¡Hola vengadores! Bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. Ya falta menos para el estreno de Avengers Endgame a finales de abril, y nosotros no podemos esperar para ver cómo se resuelven los eventos de Infinity War que nos dejaron muy sorprendidos y con muchas dudas de lo que podría continuar en esta historia. Este es el gran final de la tercera fase de Marvel, así que debe de ser espectacular. En esta semana tenemos unas impactantes noticias que realmente nos sorprendieron cuando las escuchamos. Filtraciones que nos revelan grandes secretos de la trama y de algunos personajes de Avengers Endgame. Por eso en este video te traemos la increíble e impactante filtración de la trama de Avengers Endgame. Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de Avengers Endgame, así que una alerta de spoilers es necesaria. Los estudios Marvel han hecho un gran trabajo al mantener ocultos los mayores secretos de su historia y de sus personajes de Avengers Endgame. Con un final tan impactante con el que nos dejaron en Infinity War con la destrucción de la mitad del universo, los fans no han dejado de teorizar sobre sus posibles tramas. ¿Quién regresará? ¿Quién no? ¿Quién vivirá? ¿Y cómo lograrán salvarlo todo? Con la poca información que tenemos de los posters y los trailers, aún no conocemos mucho del gran final de esta etapa. Gracias a uno de los actores de doblaje, nos enteramos de información muy impactante sobre el desenlace de esta historia y del destino de algunos personajes. Y por otro lado, otro de los actores principales nos reveló más sobre datos de esta cinta. Recientemente, Sergio Zurita, actor de doblaje mexicano que le da la voz en español a Rocket Raccoon, mismo personaje que en inglés el doblaje y la interpretación la realiza Bradley Cooper, dejó escapar un gran spoiler en una entrevista con MVS y nos dejó a todos asombrados. Puedo decirte que la película te lleva de la risa a las lágrimas. Un personaje clave muere. No puedo decir más. Es más, no sé si ya dije de más. Él nos reveló que un personaje clave sí morirá en Endgame, y aunque no llegó a identificar quién será, esto quiere decir que ahora deberíamos prepararnos para despedirnos de al menos uno de nuestros superhéroes favoritos. ¿Quién podría ser? Existen varios personajes que los fanáticos aún no estamos listos para dejar ir, y hay otros que debido a su éxito en la franquicia, dudamos que Disney los deje ir. Nosotros creemos que podría tratarse de Iron Man o del querido Capitán América. Esto lo creemos porque los dos actores que dan vida a estos personajes, Robert Downey Jr. y Chris Evans, finalizan ya su contrato con esta cinta. Es posible que para la siguiente fase del universo cinematográfico de Marvel, alguno de estos personajes ya no esté. Y a pesar de que los rumores son fuertes para la partida de ambos personajes, nosotros creemos que es más probable que Zurita esté hablando del Capitán América. En los cómics ha habido un punto clave en la historia de este grupo de personajes. Tras la muerte de este soldado en uno de los arcos de la historia, su puesto como líder sería tomado por la Capitana Marvel, que curiosamente acaba de ingresar a este universo. Ambos son personajes fuertes, leales y con un gran sentido del poder, por lo que resulta lógico que nos quedemos con un solo Capitán y no dos. Y tal vez la siguiente fase del universo nos pueda atraer a Civil War 2. Algo interesante que vemos en el comentario de Zurita, es que menciona que un personaje clave muere, no uno de los personajes que mueren. Realmente esperamos que esto quiera decir que en Endgame solo veamos morir a uno solo, pero tal vez es fijarse demasiado en lo publicado. Y por otro lado, Sergio Zurita es únicamente un actor de doblaje. Y muchas veces a estos actores solo se les entrega la parte de su guión que tienen que interpretar, y no todo el guión completo de la cinta. Podría ser que en las escenas de Rocket muera un personaje clave, pero que también suceda esto en otras escenas en las que no aparece el mapache. Por lo que no debería de sorprendernos que el actor de doblaje de Rocket no conozca toda la gran historia que será Endgame, ni todos sus secretos que faltan por contar. En esta entrevista, el actor de doblaje también comentó, Hay cosas irreversibles, muy interesante, muy interesante lo que sucede con Thor. Es curioso que para esta película se pensara que la mayoría de los héroes caídos iban a volver, pero ahora está sobre la mesa, la posibilidad de que no a todos los veamos ahora de vuelta. Parece que no todos volverán a la normalidad. Lo que sea que hagan los Avengers para solucionar los eventos de Infinity War, habrá cosas que no tendrán maneras de repararlas. Parece que ni la gema del tiempo podrá hacer nada al respecto con lo que podríamos ver en pantalla. Pero lo más sorprendente de este comentario es lo referente al dios del trueno. No nos da detalles específicos, pero sí nos revela que le sucederá algo muy importante a este personaje. En la última película vimos cómo Thor y Rocket se convirtieron en grandes amigos. Fue bastante peculiar verlos juntos, por lo que estos dos comentarios podrían estar vinculados. ¿Thor muere? ¿Está Rocket con él cuando lo hace? ¿O qué cosas irreversibles podrían pasar? Lo curioso es que en muchas de las teorías que circulan se habla de muchos eventos que sucederán en Endgame, pero es muy poco lo que se menciona del dios del trueno. Casi nadie está hablando de Thor. No sabemos qué podría significar esto, pero en definitiva le pondremos más atención al destino que tendrá este Asgardiano. No creemos que se trate del personaje clave que podría morir. Nos resulta muy difícil imaginar al dios del trueno siendo asesinado en Endgame después del éxito de Thor Ragnarok. Hay otros personajes que se han especulado un poco más sobre su posible muerte, mucho más que la de Thor. Pero hay muchas teorías que mencionan que podría tener relación con un arco argumental de la caricatura de los Avengers. Hay una historia donde los Avengers se enfrentan a Thanos, quien tiene el guantelete con las seis gemas del infinito. El titán ataca a Thor con la gema del tiempo y lo convierte prácticamente en un anciano. Y si se tratara de otro héroe, probablemente esto lo volvería mucho menos diestro para la lucha. Un oponente bastante débil, pero él es un Asgardiano. Y como saben, los Asgardianos se vuelven mucho más poderosos con la edad. Este error de Thanos vuelve a su oponente mucho, mucho, mucho más poderoso. Si algo similar le pasa a Thor del universo de Marvel de las películas, después del chasquido que eliminó a la mitad del universo, y luego los héroes destruyen las gemas del infinito, tal vez sea un cambio irreversible para Thor. Un cambio muy interesante a decir verdad. ¿Podría ser que veamos a Thor con grandes poderes como los de Odín, y de esta manera podría enfrentarse en otras condiciones a Thanos y su guantelete? El desenlace sería muy diferente a como vimos su enfrentamiento de estos dos personajes en Infinity War. De hecho, lo que menciona Sergio Zurita es una gran pista de la participación de este personaje que no dejaremos pasar por alto. Otra cosa que el actor de doblaje adelantó es que tras perder a Star-Lord, Gamora, Drax, Mantis y Groot, el ánimo de Rocket Raccoon ha cambiado. La película se ve intensa, buena. Rocket está en otro estado de ánimo. Rocket siempre está enojado y echando bala. Y ahora Rocket está meditabundo. Hay un momento en el que Rocket está tan triste que no le importa que le digan de ciertas maneras que le molesta que siempre le digan. Parece que Rocket tendrá una escena de un diálogo con alguien inesperado, del que no nos puede decir su identidad, debido a que la mitad del universo de las películas de Marvel quedó eliminado, y revelar su regreso sería un gran spoiler. Es difícil tratar de suponer de quién podría tratarse. Probablemente la mayoría de sus conversaciones son spoiler por el momento. Por otro lado, el actor Chris Evans también reveló grandes spoilers. A pesar de que en esta entrevista Evans intentó esquivar preguntas sobre el destino de su personaje en la gran conclusión de Marvel, bromeó sobre la película y la rumorada muerte de su personaje. Cuando se le preguntó si eso era cuando el Cap muere en la película, él dijo, Nosotros creemos que los hermanos Rousseau nos tienen preparado algo impresionante que hará a un lado todas las dudas que tenemos sobre el Capitán América. Tal vez por todos estos años no hemos conocido al verdadero Steve Rogers. Tal vez sea alguien más, alguien como un Skrull, y que la siguiente fase de Marvel nos conecte con la Secret Invasion. En la entrevista también dijo que ya ha podido ver la primera hora de la película. Quiero decir, es una buena, es una muy buena película. Vi como la primera hora de eso. También dijo que el tráiler de la película tan esperada podría haber molestado un poco más de lo que él creía que realmente iban a ser. Nos ha asegurado que el tráiler que hemos podido ver en la cinta en sí es un spoiler. Aunque será algo que entenderemos una vez que veamos la película. Tendremos que verlo un par de veces más para descubrir qué secretos se esconden en estos pocos minutos. No puedo creer que hayan montado un tráiler así, porque gran parte de él es un spoiler visual. Ya lo verás, muchos de los personajes tienen... probablemente no debe haber dicho eso. No se especificó de qué tráiler estaba hablando Chris Evans. Dos trailers tenemos para analizar la película, así como uno más corto que se emitió durante el Super Bowl. Los tres teasers contenían imágenes diferentes con algunas escenas incluso modificadas. Los hermanos Rousseau han confirmado que algunas imágenes de los trailers son realmente falsas. Pero teniendo en cuenta el comentario del actor del Capitán América, los fanáticos ahora nos preguntamos qué cantidad de esos trailers contienen material real de la película, cuál no lo es y cuál es el verdadero spoiler. Algunos fans han señalado que los trailers podrían hacer referencia a los viajes en el tiempo, tanto al presente como al futuro, porque se ven detalles diferentes en el ambiente y en los personajes, como son los diferentes peinados y cortes de cabello que se ven, sobre todo en ciertos personajes como es el caso de la Viuda Negra, que para cada película ha tenido un estilo diferente. Otros han señalado que los trajes blancos que llevan los Avengers mientras caminan por el hangar son trajes cuánticos, lo que revela el hecho de que podrían dirigirse al reino cuántico. Definitivamente hay mucho que digerir aquí, nos han revelado un poco más de información con estos fragmentos de entrevista, y es difícil no preguntarnos quién será ese personaje clave, sin mencionar las muchas otras sorpresas que sabemos que los estudios Marvel tienen para nosotros. Y aquí seguiremos al pendiente para revelarte todos los secretos del final de esta fase del universo cinematográfico de Marvel. De igual manera, si te interesa conocer la verdadera razón por la que Thor y el Stormbreaker casi vencieron a Thanos, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.